¿Qué es la Navidad? Los venezolanos y las venezolanas estamos inmersos en la vida de nuestra familia, estamos todavía dando el abrazo de feliz año, estamos todavía comiéndonos las ayacas, Diosdado preparó tremendas ayacas ahorita. Marlene, te felicito, fueron las mejores ayacas de la temporada navideña y de fin de año, felicidades Marlene, en su tamaño, en su forma. No te pongas bravas, Deciré. Deciré está reclamando que las mejores son las de ella. Le mandaron, presidente. Ah, ¿no le mandaron? No le mandaron. Bueno, da chance todavía para que Diosdado mande. Diosdado la manda con firma de él.